Música Al final del 29, el turno es para el patrón San Miguel, para hacer su recorrido en el rezado, el cual es acompañado por los fieles católicos y la banda que lo acompaña. La fiesta de San Miguel Arcángel se remonta a tiempos de la colonia. Revisando los datos cronológicos con los que contamos en la diócesis de Santa Rosa de Lima, podemos encontrar que ya en el año 1672 existía la cofradía de San Miguel. Posteriormente, la devoción se fue trasladando a las distintas generaciones y aunque la cofradía desapareció en su momento, la parroquia como tal no tenía una constitución como parroquia porque dependía de Chiquimulía, luego fue constituido como parroquia Tazisco Huazacapán y donde Huazacapán era la sede de donde los frailes menores franciscanos, que eran los que cubrían toda la zona, pues se encargaban de la atención pastoral y de la promoción también de los distintos momentos religiosos en los que el pueblo se congregaba. Y entonces San Miguel tuvo una disminución en cuanto a la devoción y luego se intentó recuperar ya cuando había más presencia de sacerdotes, de frailes menores y hacia el año 1972, que fue cuando se crea la nueva parroquia de Tazisco Huazacapán, es cuando empieza ya a ser un poco más autónoma. Tazisco Huazacapán Tazisco Huazacapán Ante la presentación de hermosas bailarinas de sevillanas, música española y carruajes jalados por hermosos ejemplares, Tazisco se vistió de gala con su mágica noche andaluza el pasado 27 de septiembre. Esta noche andaluza es una idea que surgió de la mente de José Lionel Morales Valenzuela, conocido entre los tazistecos como Chito Morales, quien desde hace más de 10 años le ha aportado sin interés alguno su entusiasmo, iniciativa y recursos propios para engrandecer esta feria patronal que año tras año se celebra al patrón del pueblo, el Arcángel San Miguel. Morales Valenzuela comentó que todo empezó hace tres años, cuando presentó la primera competencia de caballos andaluces con presentación de varias yehuadas a nivel nacional y una constelación de artistas y grupos. Fue una bonita experiencia donde se le dio entretenimiento al pueblo totalmente gratis y que a la vez sirvió de ensayo para la presentación de la noche andaluza. Hace un año se reunió con el consejo municipal donde le propuso recuperar la verdadera feria del pueblo que es en honor a San Miguel, a la que había que agregarle más días y entre esos se pensó agregarle la noche andaluza. Pero esto debía realizarse en esta plaza, ya que es la plaza más linda del departamento de Santa Rosa y única de la costa sur de Guatemala, por lo que debía lucirla con mejores galas y qué mejor con esta noche andaluza. Así, empezó hace un año contando con el apoyo de Ariano Company, la yehuada 10 de Luis Aguirre, la bohemia de Los González Asturias, la RM de Christian Wall y la yehuada de Milton Valle, más el apoyo de la cervecería centroamericana. Es importante saber que las yehuadas son las haciendas que aportan estos ejemplares para brindar un espectáculo de alto nivel. Hoy nuevamente, los tazistecos disfrutaron de otra noche andaluza donde cada ejemplar maniobrado por su jinete se lució a paso elegante, más las bellas bailarinas sevillanas y los enganches dieron su mejor cuota, ante el aplauso y admiración del pueblo tazistecos y visitante. Vaya tremenda presentación, estamos dedicados a pasajes, pasajes o pasaje, es un vocablo en francés, tiene como alarga y lejo a periópata delantera, tiene sonrido hacia abajo, verde, con su beso de color blanco, hace la levada, perfecta, para que se le tome la foto, venga el aplauso, muchas gracias a eso, tremenda presentación con M.B. Chandler. La foto y el caballo de oro de Hacienda y la guardia, es la alta institución que realiza, hecho con este ejemplar, que rebecha de vento, mete la levada, respete los pasajes, triple corona de alta escuela, cuando hablamos de eso, estamos hablando de este campeón de alto juzgamiento y nuestro, y los balances que logran realizar con las patas traseras. Con esta noche andaluza nuevamente, Chito Morales hizo que Tazisco vaya recuperando sus costumbres y tradiciones, por las que en el pasado el pueblo era llamado tierra de jinetes y ganaderos. Cuna del personaje tazisteco más relevante en la historia guatemalteca, por sus aportes a la educación con la construcción de las escuelas tipo federación, la creación del Ix, el Van Guad, la Ciudad Olímpica, el Código de Trabajo, entre otras obras que perduran hasta el presente. Él es el doctor Juan José Arevalo Bermejo, quien dejó una huella política y social positiva de nuestra historia moderna. Es un enorme orgullo, es una enorme responsabilidad, Juan José Arevalo ha dejado una enorme obra pública, ha dejado un legado histórico para el país y ha dejado fundamentalmente un nombre que los guatemaltecos llevan en su corazón.